¿Qué tal amigos? Un gusto volver a compartir con ustedes. A veces para dar consejos somos muy veloces y nos cuesta prestar atención al problema. Para dar un buen consejo hay que escuchar con atención la situación en la que está la persona que vamos a aconsejar. No se acelere, no dé consejos a la ligera. Escuche bien, entienda el problema para que pueda orientar con exactitud. Que Dios los bendiga siempre.